Nadie sabe cuándo y cómo se liberarán a los guías penitenciarios, cocineros, policías y demás víctimas de los PPLs en las diferentes cárceles del Ecuador. Alias Fito y Colón Pico fugaron de sus celdas. Sin duda alguna, las autoridades se han unido y han desplegado todos los contingentes posibles para mantener el orden y la seguridad en las calles, plazas, escuelas y demás sitios de concurrencia. Todo esto ante los hechos de terror vividos la noche de este lunes, luego del estado de excepción decretado por Novoa. Aquí estamos todos unidos para planificar y como dice nuestro presidente, no vamos a negociar con nadie. Así nos dice el decreto de emergencia y por eso estamos aquí. Y esto es un ejemplo para todo el país. Vamos a seguir trabajando, Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Ciudadana y todas las instituciones que están aquí en Cuenca para dar esa seguridad y tranquilidad a todos los azuayos y a todos los cuencanos. Cuando hay situaciones de crisis, lo que primero debe primar es la cordura, el aplomo, la unidad, como hemos acabado de demostrar, con absolutamente todas las instituciones y las autoridades, aquí en Cuenca y en Azuay nos van a encontrar sólidos, como siempre hemos estado. Estamos desplegados en todos los lugares. Es una hora ciega que vive el país, en donde diferentes ciudades han sido víctimas de estos atentados y lo que necesitamos es aplomo, serenidad, tranquilidad, respeto a las normas que se están dando por parte de todos los ciudadanos y también algo muy especial. Si es que algo ocurre, hay que utilizar la facilidad de los medios de comunicación, Twitter, Facebook, etc., para poder dar a conocer y obviamente poder, en el monitoreo que tenemos 24-7, poder atender de una manera mucho más rápida si es que hubiera algún tema en algún lugar, como por ejemplo la detonación primera que se dio ayer, no sabíamos en dónde era. Pensábamos que era probablemente en el centro penitenciario. Eso fue descartado ya a los pocos minutos y más bien la gente es la que también nos informa, porque no podemos tener personal desplegado en todas las cuadras de las ciudades, es humanamente imposible en cualquier lugar del mundo, pero sí la ciudadanía comprometida, que pueda informarnos de manera veraz lo más objetivamente posible para poder disponer los elementos del orden y que puedan controlarse los temas si es que en algún lugar quisieran, obviamente, pues, exacerbar el estado de paz y de tranquilidad que merece las ciudades. No existe todavía detenidos, se sigue con los patrullajes, como hemos indicado. Desde ayer está el puesto de mando unificado. Hemos venido trabajando toda la noche a partir de las 10 de la noche que hemos... ¿La situación es duro y gobernador, cómo está ahorita? Normalmente siguen los PPL tomados en la parte interior. Afuera está un buen equipo de combate, tanto de policía como de fuerzas armadas. Al parecer, esa no fue la solución al problema, ya que más pillos escaparon como Colón Pico, y eso a pocas horas de su captura. La pregunta acá es, ¿cuál será la solución o cómo es el famoso plan Fénix del que tanto se alaba el gobierno? Porque mientras pasan más las horas, la situación sigue igual, a pesar de tener más militares, policías y todo el contingente en las calles. Pero en las cárceles, sigan haciendo fiesta. ¡Suscríbete al canal!